Una relación de 199 casos de presos políticos entregó Néstora Salgado, senadora por Morena, al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, con el fin de que quienes la conforman se beneficien con la amnistía del gobierno federal. Se trata de 19 mujeres y 180 varones, según el corte realizado el 4 de diciembre por el Programa de Identificación de Presos Políticos y de Conciencia, que desde el 1 de octubre está bajo el cargo de la legisladora morenista. Los 199 casos fueron identificados en 18 estados del país, entre los que se destacan, por la mayor concentración de criminalización focalizada o selectiva, las entidades de Guerrero, Estado de México, Oaxaca y Chiapas. La senadora y el subsecretario dialogaron y revisaron algunos casos considerados como los más emblemáticos de la lista, que contiene detenciones de personas consideradas presos políticos por los cuales se pide liberación inmediata. Néstor Asalgado destacó que documentó procesos iniciados a partir de señalamientos y arrestos por presuntos delitos de homicidio, delincuencia organizada, secuestro y otros casos acumulados, cuyos expedientes deben ser analizados a profundidad. Añadió que en los 199 casos existe un patrón de procesos judiciales altamente viciados en el Fuero Común y el Federal. Resaltó a indígenas sentenciados, cuyos casos han llamado la atención de expertos y relatores especiales de la ONU, así como la detención con lujo de violencia de comuneras y comuneros durante operativos conjuntos de fuerzas de seguridad. Asimismo, periodistas desplazados por ser incriminados en supuestos delitos. En conferencia tras la reunión con Encinas, la morenista aseguró que con este acto se pretende que no se cometan injusticias ni hayan excesos, que las personas a quienes les han sido violados sus derechos humanos por defender causas justas reciban el respaldo del Estado, les damos voz a los olvidados, dijo. También demandó que la fabricación de delitos debe terminar, la corrupción debe terminar. Hay personas que al denunciar estos hechos también se vuelven activistas en contra de un sistema que les ha fallado. Destacó que los miembros de este programa somos un paso en el camino a la justicia que han emprendido familiares de presos y presas políticas, de organizaciones civiles y abogados que han dado la cara frente a procesos justos. Para Crónica TV, Amy Arriaga.